El juzgado primero administrativo oral del circuito de Barranca Bermenja determinó a través de un fallo suspender la licencia ambiental que había otorgado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA al proyecto CALED que se tiene programado realizar en el municipio de Puerto Wilches. La juez de primera instancia tutela el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades de Afro Wilches, suspende la licencia ambiental para el primer proyecto piloto de fracking a realizarse en el país y ordena a Ecopetrol ANLA y el Ministerio del Interior realizar la consulta previa a las comunidades de Afro Wilches. Es una decisión que nosotros celebramos por la defensa del territorio, el agua y la vida, no al fracking, ni aquí, ni ahora, ni allá, ni hoy, ni nunca. Esta decisión se da luego de la tutela interpuesta por las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches, quienes le solicitaron a Ecopetrol la consulta previa para conocer la percepción con el proyecto en esta zona. Que hoy se suspendan los pilotos de fracking mediante decisión judicial es un triunfo de las comunidades de Puerto Wilches, de las comunidades afro, de las organizaciones ambientales, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, de los congresistas, de la gente que en diversos territorios se ha movilizado, ha salido a las calles, que mañana va a salir a las calles en varias ciudades del país diciendo no queremos el fracking y el fracking en Colombia no va. También demuestra la manera improvisada y atropellada como el gobierno nacional ha querido implementar estos proyectos y aprobar estas licencias violando los derechos a las comunidades, derechos a la consulta previa, a la participación, al acceso a la información, a la vida y la integridad. Cómo la ANLA ha hecho un trámite especial e irregular de estas licencias ambientales. Cómo han venido pasando por encima de la voluntad popular, de la voluntad desconociendo la licencia social, que en Puerto Wilches la gente ha dicho que no quiere que se desarrollen ese tipo de proyectos, pasando por encima del Consejo Municipal de Puerto Wilches, pasando por encima de la gente. Ecopetrol, a través de la oficina de prensa, emitió el siguiente comunicado, abro comillas. En Ecopetrol tenemos un absoluto respeto por las comunidades y actuamos en el marco legal. La empresa solicitó en los tiempos establecidos en la regulación ambiental y técnica la solicitud de procedencia de la consulta previa y la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, certificó que no procede la consulta. Durante la elaboración del EIA, no se identificó presencia o afectación a ninguna comunidad étnica. En concordanza con el debido proceso adelantado, acudiremos a las instancias legales correspondientes para que se considere la posibilidad de continuar con el proceso de licenciamiento ambiental de los dos proyectos pilotos, cierro comillas.